La reina Leticia y los Borbones, lo que le achaca a don Juan Carlos y el dato que salvó a Cristina. Mientras el emérito no puede ver a la monarca pintada, ahora sabemos que la infanta le debe una. ¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? ¿Y cómo no podría ser? Según la veterana de los medios, el enemigo familiar número uno de la reina Leticia se mantiene rodeado de un complaciente círculo de personas que viven repitiéndole que su legado es indiscutible, y no merece ser tratado de esta forma. Esto aunado al hecho de que el emérito no asume ningún tipo de culpas por los hechos corruptibles que se le han adjudicado, es comprensible porque resulta más fácil que la soberana sea quien se lleve la peor parte. Por otro lado, está el apoyo que las infantas Elena y Cristina le han profesado a su padre en todo este desastre de proporciones institucionales, y prueba de ello fue su última fotografía captada en Abu Dhabi. Es por todos conocido que, si así piensa el padre, sus vástagas van por la misma línea, y no puedan siquiera escuchar el nombre de la reina Leticia a kilómetros. Sin embargo y a pesar de las líneas rotas entre los familia real y los familiares del rey, Pilar afirma que fue precisamente la consorte quien llamó directamente a la infanta Cristina horas antes de que su vida cambiara por completo a inicios de este año. Leticia fue la primera en enterarse de las fotografías que publicamos en lecturas, y fue Leticia la que llamó a Cristina, y le dijo que iban a salir fotos de su marido con otra mujer. A pesar de la tiranteza existente entre la reina Leticia y su familia política, hay algunos códigos de ética que se mantienen para garantizar la sana convivencia. 1. Nadie emite una sola palabra sobre la vida personal del otro públicamente y 2. Guste o no, la pareja real es la pareja real, y el resto de los familiares les deben respeto por su rango dentro de la jerarquía organizacional de zarzuela, y la comunicación entre ellos debe mantenerse estrictamente para temas inherentes a la institución o que signifiquen un riesgo para el orden establecido. Por ahora, ni siquiera este último acto de nobleza que la periodista catalana le adjudica a la reina Leticia, la salva de redimirse con la infanta Cristina y, menos que menos, con el rey Juan Carlos, pero, al menos en uno de los dos temas, la soberana queda libre de conciencia pero no de culpas porque para todos los males de los familiares del rey Felipe, ella siempre será la causante de todo cuanto ocurra en el seno de esta familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!